¡Gracias por ver el video! A mí al aplauso que me dais así sin haber hecho nada, lo llamo así. Porque es como cuando alguien te cuenta un chiste y no le has entendido una mierda y haces... Y el... y tú... y no has entendido una puta mierda, ¿no? Como cuando te presentan a alguien y haces... encantada. Bueno, espérate, ¿sabes? Proporcionalidad, por favor. Buenas, estoy muy contenta de estar aquí. Vosotros también, ¿teníais ganas de venir? Sí. Yo no. Yo no, yo estaba en casa, súper a gusto, ¿no? Y con lo caros que están los alquileres... Digo, joder, voy a usar la casa todo lo que pueda. Joder. Como cuando vas a un hotel y dices, yo no sé de robar, ¿eh? Pero yo uso todo, uso todo, me baño, me todo... todo. Que para algo lo he pagado. Así que yo estaba en casa y digo, joder, voy a tener que ir a la Moby Dick. Qué movida. Me apetece una mierda. Entonces he tenido que echar mano de un sistema que yo tengo infalible para tomar decisiones importantes en la vida que consiste en venir a la Moby Dick o bukake. Y aquí estoy. He dicho, joder, voy a venir aquí a grabar a Playz, que es una plataforma juvenil. Y me iba a poner así, pues, como... Como de chándal, ¿no? Como de Rosalía. Pero parecía Luis Aragonés. Y he dicho, bueno, lo voy a descartar. Es que últimamente, de esto os quería hablar. Tengo problemas de identidad. Yo pienso que soy de una manera, pero luego no soy. O sea, estoy muy preocupada. Menos mal que el otro día, leyendo una revista, por fin pude constatar algo que yo venía sospechando sobre mí misma. Dije, por fin puedo contrastar con información veraz. Leí que era un genio porque no hacía la cama. Para que luego venga Maricondo a tocarme los cojones. Sí, no, ahora entiendo todas las veces que la gente me dice, es que siempre quieres tener razón. Claro, pues soy un puto genio, joder. Una vez un tío que me hacía la cobra. Y yo, ¿qué haces? Idiota. No, yo lo insistí, pero no ya por enrollarme con él o por tener razón, joder. ¿Me vas a decir tú a mí que no me estabas entrando? O sea, ahora la loca soy yo, ¿no? Hombre, por favor. No, pero realmente creo que mi problema de identidad es adquirido. Porque a mí me han metido sin que yo pida en una casilla que no me corresponde. Que es la casilla Millennial. ¿No? Es como... Bueno, tío, haz un pantallazo. No sé hacer un pantallazo. Pero si eres Millennial. Joder. Si lo más Millennial que tengo es la ESO, joder. Y a duras penas. Por favor, dejadme envejecer. Como yo quiero, ¿no? Estoy en un limbo muy extraño. Porque tú me puedes ver así, ¿no? Y dices... ¿Puedes ser Millennial por fuera? Pero soy tu madre por dentro. Me habéis dejado en un limbo muy raro. Es como cuando estás ni triste ni contenta. Tristenta. Pues lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer gráficamente. ¿Triste? ¿Contenta? Tristenta. Pues sí, joder. Es como que soy Millennial en contra de mi voluntad. ¿Cómo voy a ser yo Millennial si yo cuando llamo al médico para pedir horas es para hacerme una colonoscopia, joder, y no para abortar? No, y cada vez que leo todas estas nuevas palabras que utilizáis todos, todo el rato, que se han metido en nuestro vocabulario así como de la noche a la mañana. Terf, pansexual, living, y mi cabeza automáticamente hace la vida loca. No soy Millennial, tío. O sea, cada vez que pronuncio esas palabras, de verdad que siento como una célula mía muere. O se vuelve cancerígena, da igual. En cualquier caso, soy absolutamente consciente de que el barco de hablar así ya zarpó. En esto no estoy sola, en esto de querer dejar de ser Millennial y querer... Soy mayor, no pasa nada. Está mi móvil, me quiere apoyar mucho. Incluso, a lo mejor se le está yendo un poco la olla, ¿sabes? Porque me da la enhorabuena cada vez que ando 10.000 pasos. Y yo, bueno, primero preferiría haber ido en coche, hijo puta. Segundo, tío, ¿de dónde te sacas que me hace ilusión andar 10.000 pasos? Pero me hace replantearme una pregunta todavía peor. ¿Cómo sabe mi móvil que yo no voy en sida de ruedas? Y en ese caso, ¿qué me diría, no? En su afán motivacional. Joder, qué putada, ¿eh? Otro día más sin andar. No pasa nada, Goyce. Bueno, ya llevamos un ratito hablando juntos. Yo a lo de hablar, yo sola lo llamo hablar juntos. Que os follen. Y entonces creo que voy a... Puedo confesar que estoy súper contenta ya de estar aquí, de verdad. Pero me jode un poco que me estéis conociendo en persona. Porque no sabéis lo buena que estoy en Instagram. Me encanta Instagram, me encanta, porque por fin puedo liderar un movimiento. El de mi perfil. Con permiso, Albert Rivera. Alberto Carlos, ahora, por fin tiene corazón latino. Me tomo súper en serio Instagram, joder. De verdad que me lo tomo súper en serio. Siento una presión como cuando voy en el vagón de metro y me toca a mí abrir la puerta. Hostia, toda esta gente tiene que ir a trabajar. Dios, igual por tres segundos se cae la bolsa. Buah, qué presión, colega. Dios, es que vivo la conciencia social a tope, de verdad. Es como cuando me baja la regla, digo, mierda, un pensionista menos. Entonces estoy súper, súper, súper concienciada con Instagram. Y digo, yo no colgo cualquier cosa. Yo digo, hostia, hay 1.707 personas. Pendientes de lo que yo hago. Como los de Mad Max esperando el agua, ¿sabes? Y digo, hostia, ¿qué puedo colgar yo? Que enriquezca la vida de estas personas. Por ende, la de su entorno. Me voy a hacer un selfie. Cojo, me pongo el filtro belleza. Que yo reconozco que es asimilar una derrota. Porque además el filtro me lo confirma, porque me pone la cara de otra. Y digo, pa, pa arriba, maravilla. El otro día, en mi afán de hacer aportaciones de incalculable valor a la humanidad, colgué el culo. Y una amiga, tía, no cuelgues esas cosas, tía, que se van a hacer pajas. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos, ¿no? Con no le des dinero que es pa' drogas. Claro, tío, tú sabes la cantidad de paro juvenil que hay, joder. Algo tendremos que hacer, ¿no? Conciencia social, joder. Conciencia social. Si es que les hemos robado el futuro a nuestros jóvenes, yo también. Yo soy la última ahorrada de personas que van a vivir mejor que vosotros. Y ya vivo en la mierda. O sea, imaginaos vosotros. Y estaréis pensando, hija de puta, pero te vas a morir antes. Sí, me lo merezco. Sí, os hemos dejado la posibilidad, como mucho, de haceros autónomos. Qué movida. Mi novio es autónomo. Nunca había visto uno tan de cerca. Es terrible, ¿eh? Es terrible. O sea, estoy súper concienciada también con el rollo de los autónomos. Me dan ganas de hacerle sopitas. Cuando veo que se arrima mucho a la ventana, le digo, igual no es pa' tanto la hostia, Cari. ¿Sabes? Igual no te enteras. Él habla mucho por las noches, mientras duerme. Y él se dedica al mundo del cine. Hoy no ha podido venir porque estaba grabando unos kiwis. Y el joven, qué putada. También hace cosas importantes a veces. Pero yo digo, joder, no quiero que unos kiwis y tal. Y digo, bah. Ahora mismo con el auge del veganismo, tío, igual es tu masterpiece, joder. Bueno, pues el otro día, mientras dormía, dijo textualmente, yo prefiero grabar, pero si no lo que sea. Y yo, ah, Dios, resignado hasta en sueños, joder. Joder, que yo en sueños puedo volar, joder. O sea, ese oxívoron solamente lo puede conseguir la carga fiscal. Pero lo que de verdad me hizo comprometerme y decir, todo el dinero que gane con mi comedia a partir de ahora. Voy a apartar un poquito para hacer una especie como de ONGs, como de Centros de Recuperación de Autónomos. Porque es que el otro día ya fue grave. Estábamos follando y al terminar me pidió el ticket. Y yo, no, hombre, no, Kari, joder. Mejor te hago factura, casi te lo desgravas. Como veis que estoy súper comprometida con los autónomos, he decidido hacerles una canción por si les faltaban razones para suicidarse. Y la canción dice así. Voy facturando por la vida, sin pasta, pero con visa. Procurando hacerte el lío, con ganas de tirarme por una cornisa. Sin derechos ni... aquí no sabía qué meter. Trabajo hasta con dolores. Y el cobrar no me hace nada porque todo se lo lleva el Estado. Todo el Estado. Gracias, gracias. Pero ellos tienen una cosa muy buena, que es un consuelo de mierda. Es como cuando no te toca la lotería y dices, pero tengo salud. Dices, ellos también. O sea, no automáticamente tienen antrax en el boleto ganador. Con suelo de mierda. Yo el otro día crucé sin esperar y me pareció la hostia puta. Pequeñas victorias cotidianas, joder. Ahora que he sacado el tema de madrugar. Quiero romper una lanza por los que no madrugamos. Yo toda la vida me ha dado muchísima vergüenza decir que no madrugo. Porque todo el mundo te lo echa en cara como, como tú no madrugas. Bueno, a ver. Joder. O sea, me levanto tres horas más tarde que tú. No tengo a tu familia entera descuartizada en la nevera, joder. Proporcionalidad en el reproche, joder. Sentido común. Y luego siempre hay algún gilipollas que te dice, bueno, pues al que madruga, Dios le ayuda. De puta madre. Pero igual yo no quiero que me ayude Dios. Más que nada porque yo he visto cómo diseña las misas el hijo puta. Ahora de pie. Ahora sentado. Ahora trae de pie. Pero ahora de rodillas. Ahora trae sentado. Ahora de pie. Ahora de rodillas. Oye, tronco. No era mucho más fácil coger lo que era todo de pie. Junto. Todo lo que era sentado. Junto. Que tus fans tienen más de 70, joder. Y yo me lo imagino ahí arriba. Me lo imagino ahí arriba diciendo, mira a Josefina que no se puede agachar. Pues otra humilía que se joda. Bueno, voy a ir terminando. Os voy a contar una cosa más. Pero os voy a pedir que a los que no os esté gustando lo que estoy diciendo, por lo que sea, es la hora de que os sentéis encima de vuestras manos. Porque así vais a tener que aplaudir de todos modos porque os veo. Y encima queda grabado, hijos de puta. Así que es la hora de que os sentéis para que cortéis el riego sanguíneo. Y entonces cuando me aplaudáis es como que aplaude otro. Yo cuando pago las multas es lo que hago. Y es como que ha pagado otro. Entonces, bueno, os voy a contar algo súper heavy que me pasó el otro día. Y es lo más cerca que he estado de un suceso paranormal. Estaba yo en mi casa y de repente, ring, 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 ¿qué coño es? Y voy al telefonillo, no era el móvil, digo el telefonillo. ¿Quién es? Nadie. Y aquello seguía sonando, seguía sonando. Y trin, trin, trin. Y yo, ¿quién coño es? Y yo, no sé, un amigo, un enemigo, una sesión en serie. Y mira yo, abro, que se joda la portera. Y de repente, y aquello seguía sonando, seguía sonando, seguía sonando. Y hago, maricón, el fijo. De verdad que estamos retrocediendo en España a pasos agigantados. Porque me ha brotado un fijo en el salón. ¿Quién llama al fijo? ¿Quién tiene mi número del fijo? Es que ni siquiera las ONGs que me mandan mails todo el rato de salvar el mundo. ¿No tenéis toda la bandeja de entrada lleno de mails de cosas como ¡Goyse! ¡35 ballenas necesitan tu ayuda en el océano glaciar ártico! Y yo, ¡oh! Pero, pero tengo que ir yo en persona. ¡Han dicho mi nombre! Es igual sí. No, o el otro día ya recibí el mail. Ponía, ¡Goyse! Dos puntos. No es suficiente. Y yo, ¡joder! Hasta mi culpa me mandan mails, ¡joder! Y el fijo sonaba y sonaba. Y entonces ya me senté y dije, hostia, qué recuerdos el fijo, ¿eh? ¿Y qué recuerdos el inalámbrico? Yo tengo un trauma porque yo no tenía inalámbrico. Yo entraba en una casa y veía inalámbrico y decía, ricos. Perro grande, ricos también. Yo sí, yo quería mi inalámbrico. Con sus botones, su antena, su capacidad de proporcionarte intimidad. Y no tener que compartir como buenos socialistas tu conversación con el resto de la familia. ¿Cómo era eso, eh? Bueno, ama, luego, yo, no, las diez, no, no, no. Y tu madre haciendo como que no se entera, así. Y yo pensaba, hay que ver qué hija de puta. Lo mal que disimulas, tía. Con lo bien que mientes cuando dices, pasa, que no te hago nada. Bueno, a todo esto seguía el fijo sonando. Y de repente iba como a cogerlo, ¿no? Dije, no sé, igual es el rejón con la campaña esta nueva que tiene de llamar a la peña. Luego dije, no, seguro que es Rosa Díez desde su búnker. Qué fácil es, eh, imaginarse a Rosa Díez haciendo un búnker. Bueno, ahora sí, me voy a despedir. Habéis sido un público maravilloso. Y os voy a decir un par de cosas. La primera es, no lloréis cuando me vaya. Y si lloráis, y os va a dar así como pena, que yo note el pesar de verdad. No seáis como Simba, que el duelo le daré una puta canción. Y por último, un par de cosas más. Si en algún momento he hecho algún chiste que os haya podido molestar, algo que haya dicho que es, ay, esto me ha dolido, esto no, tal, ¿no? Si algún chiste os ha dolido, doler, ¿eh? Esperaos a que se os muera un padre, que vais a flipar. Y ahora sí que sí, me quiero despedir con un consejo de persona que no quiere ser millennial, porque es más mayor, a toda honra, os voy a dar un consejo, que parece un anticonsejo. Pero de verdad, tenerlo muy en cuenta y practicarlo. Follaos a gente mierda. De verdad. Hay que follarse a gente mierda, porque abonar también es importante. Muchísimas gracias. 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 Gracias.